Un proyecto que beneficia a todo el país, ya sabemos la primera turbina entra a operar el 26 de julio, pero ¿cómo será el cronograma de ahora en adelante? Saludo a esta hora al gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo. Doctor Carrillo, a lo que vinimos y comienzo preguntándole, ¿para cuándo la segunda turbina? Joana, mira, el avance es 87.03 con corte a 31 de enero. La segunda unidad está para el mes de noviembre de este año y más o menos vamos a estar entrando dos unidades por año de las ocho que resta. Es muy probable que la segunda etapa que corresponde a las unidades cinco a las ocho las podamos adelantar, sin embargo, estamos esperando que podamos adjudicar la licitación para la terminación de estas obras y ahí vamos a ver el cronograma con certeza. Bueno, esperemos que esto sea así. Doctor Carrillo, el vertedero opera en condiciones para las que no fue diseñado y recibe toda la carga. ¿Hay riesgo? ¿Hay algún riesgo en este aspecto? ¿Cómo está el vertedero en este momento? Joana, mira, el vertedero ha venido trabajando casi tres años continuamente. No está diseñado para eso, pero sí es de muy buenas condiciones, porque estaba diseñado para operar así el 75% del tiempo en un año. ¿Para qué sirve ese 25%? Para inspeccionarlo, para hacerle mantenimiento. No lo habíamos podido hacer porque veníamos de inviernos prolongados. El día de mañana vamos a cambiar de tabique el flujo del vertedero para poder inspeccionar la parte más grande del mismo y poder hacer el mantenimiento y reparaciones a que haya lugar, lo cual va a promover la seguridad del proyecto más allá de lo que hemos visto en sensores, y eso es lo que son partes de normalidad. Importante. Bueno, el tema de los contratistas fue uno de los puntos de discordia con el alcalde Daniel Quintero. Al fin, triple C, ¿hasta cuándo va, doctor Carrillo? Joana, los contratistas tienen un objeto que es la culminación del proyecto en la etapa uno. Hoy en día el contrato va hasta el mes de noviembre, vamos a toda máquina, estamos entablando conversaciones con ellos a ver hasta qué punto en la etapa uno es conveniente para el proyecto, para la seguridad, en costos, continuar. Y en el momento que tengamos alguna definición, pues lo informaremos a la opinión pública. Estaremos atentos, claro que sí. La entrada de funcionamiento de Hidroituango se verá reflejada en las tarifas de energía, ¿subirán o bajarán? Es la pregunta que se hace en los colombianos. A ver, si no hubiera más, Joana, si no hubiera más cambios regulatorios, lo que pasaría es que con la entrada del proyecto la tarifa puede estar, la factura, perdón, puede estar bajando en un lugar promedio entre el 5 y el 10% con la sola entrada de Hidroituango. El beneficio va a ser mayor porque la factura tampoco se va a incrementar. Entonces, este es un proyecto que todo el mundo tiene que orar para que le vaya bien, porque a todo el mundo lo va a beneficiar. Claro que sí. Y seguiremos haciéndole seguimiento a este megaproyecto, gerente. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Joana, muchas gracias.